Muy buenas a todos ustedes en el canal de Razers y sean bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy vamos a estar saliendo a dar una vuelta en el CDX del Sol de mi hermanito Sebas Vamos a estarlo llevando a lavar y luego vamos a llevarlos a un lugar muy especial Que tenía que enseñarles desde hace bastante tiempo En este videito les vamos a mostrar como quedó el CDX del Sol luego de que lo restauramos Ya está casi que completamente terminado, está como en un 95% Para ya estar listo, listo y listo del todo Les vamos a mostrar todos los detalles, todo lo que hicimos, algunos de los procesos Que tuvimos que pasar para llegar hasta este resultado final Y también como está andando en estos momentos Entonces acompáñenme El día del día de hoy es, vamos a ir a lavar el CDX Para de pronto entonces hacerle unas tomitas Podemos llegar, deberíamos llegar al malecón Y le hacemos unas tomitas en el malecón después de que lo lavemos Y luego llegaremos a este sitio que es un sitio ya conocido para algunos de ustedes Algunos de pronto nuevos en el canal no lo conocían Lo hemos mostrado bastante en Instagram Ya la gente que nos sigue en Instagram, en arroba de racesport ya sabe de qué sitio les estoy hablando Y allí hablaremos un poquito más de cuáles son los planes a futuro con el canal Qué es lo que estamos haciendo ahora mismo, por qué estamos tan perdidos Y qué proyectos estamos haciendo en estos momentos Entonces vamos a lavar, vamos a ver cómo se porta el CDX Y luego unas tomitas de cómo quedó Y ya nos ayudamos a una nueva locación donde estuvimos trabajando y haciendo mucho progreso Mucho más rápido que en casa En el CDX y en varios proyectos del canal Entonces ahora mismo les voy a mostrar varios de esos clips Y algunos de ustedes reconocerán el lugar Les voy a mostrar algunos de los videos que hicimos a medida que vamos progresando con el carro Estamos obviamente en una nueva locación Nueva vieja locación Y acá detrás de mí pues bueno Ahí podrán ver el Mustang de fondo Pero bueno eso no es lo que vienen a ver en este video Vamos a ver un poquito del progreso en el CDX del Sol Luego de pronto en otro video muy seguramente les hablaré Y les explicaré todo lo que está pasando y por qué estamos en este lugar en específico Así que si quieres saber qué es este lugar, por qué estamos aquí y todo eso Seguramente haré otro video al respecto Por acá tenemos el progreso en el Engine Bay Entonces como pueden ver ya estamos preparando la superficie para luego pintarla Entonces ya todos los agujeros que estuvimos tapando con soldadura ahora tienen masilla Entonces todavía tenemos que detallar el Engine Bay Todavía falta otra detallada más Y luego de eso si viene la pintura de acá Entonces quería mostrarles un poquito de cómo se va viendo Porque sé que la última vez que vieron este auto estaba obviamente en el garaje de la casa Y no se veía así Llegó el momento de empezar con el armado del CDX Ya la pintura del Engine Bay está completamente lista Entonces vamos a empezar a armar la suspensión Vamos a empezar a montar el puente, la dirección, la suspensión delantera Y luego continuaremos con el motor y todo lo demás Por acá tenemos el motor y la caja Como pueden ver están pintados de plateado Un poquito más de los avances Ya tenemos el buster colocado con la bomba de freno Y las líneas ya instaladas El filtro de combustible que creo que ese no estaba puesto Ya el traction bar está totalmente instalado Tenemos el condensador con su ventilador instalado Al igual que las líneas del hidráulico Entonces nos estamos preparando para instalar el clutch Vamos a poner la culata A ponerle todos los componentes del tiempo por acá Y montarlo en la carrocería Entonces van a ver un poquito de eso a continuación Ya terminamos de colocar la caja El clutch La culata ya está puesta y ya está torqueada Desafortunadamente cuando estábamos torqueando la culata Se descargó la cámara Y no pudimos grabar ese clip Pero le terminamos colocando 80 libras de torque No va a ir con boost ni nada por el estilo Así que 80 libras es más que suficiente Para la aplicación que vamos a tener de aspirado Entonces Aquí tienen el motorcito Ya armadito En el día de mañana estaremos armando el tiempo Y terminando de poner los árboles de levas y todo en el motor Qué diferencia la parte de adelante versus la de atrás Y El engine bay Al que va a pertenecer Entonces Ya más o menos se va viendo el cambio Todavía falta todo eso para atrás De cambiar de color y evolucionar a su nuevo rojo Pero bueno Mañana continuamos Mucho pero mucho después Ha llegado el momento que todos estaban esperando Vamos a hacer una prueba aquí de fugas Vamos a abrir el switch Y ver que no fuge No verdad Bueno quítate de ahí pues Subió Pero suena diferente Desafortunadamente no grabé el primer encendido verdadero Pero este es el segundo El tercero Resulta que luego De que ya lo teníamos encendido Ya habíamos terminado de armarlo Como pueden ver ya está casi casi que listo Incluso teníamos ya las mangueras del refrigerante Y todo Luego de que empezamos a echarle agua Nos dimos cuenta que por el cilindro número 2 Empezó a botar agua Entonces Desafortunadamente ya me olía Que podía hacer Bajamos la culata Y descubrimos lo siguiente Por acá Tenemos la culata Este es el lado del escape Este es el lado de admisión Y pueden darse cuenta que Este pasaje de agua Tiene una pequeña grieta Ahí que pega junto con la válvula de admisión Entonces sospecho yo que por aquí Por esta grieta de aquí Era por donde pasaba agua También en el múltiple de admisión Encontré agua Y en el escape no tanto Entonces Si se dan cuenta Por aquí está Humedecido Entonces Vamos a esperar a ver si Salvan la culatica o no 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 ya estamos cerca de donde vamos a estar lavando el ser x que es en un detailing shop de el suegro de cebas entonces espero que nos regale la lavada yo no conozco el lugar te vamos a ver qué tal el lugar qué tal el trabajo y obviamente pues cómo queda el hermoso ser x nuestro más reciente proyectito de aquí del canal aquí estamos llegando y yo pensaba que iban a lavar rápido el carro de cebas pero veo que no porque está lleno no les había mostrado que habíamos cambiado el color de la tapa válvulas se va lo quería en negro wrinkle pueden ver la textura y le hicimos match con los rines lo mismo aquí al cobertor de los cables doradito ya tiene un mes y medio andando se va por ahí yendo a la universidad y todo en él se está portando bastante bastante bien ocho hojas después bueno ya el ser x de nuevo listo creo que vamos a llevarlo una vueltica por el malecón y después de eso vamos a funcionar sistemita la cara de cebas cuando hay que el mecanismo de funciona no lo mejor no lo mejor no lo mejor Música Bueno, ya estamos llegando al sitio que tenía que enseñarles Algunos de ustedes ya lo conocen, otros no Algunos ya han estado aquí Pero este ha sido el lugar que nos ha quitado el mayor tiempo en los últimos meses Vamos a ver Y aquí vamos llegando al Facer Shop El buen hijo siempre regresa a casa Aquí está llegando el Cerex al Razer Shop El lugar de donde salió, nació, se hizo Aquí es donde vamos a estarle haciendo las tomitas Y bueno, ahorita vamos a entrar y les voy a mostrar un poquito más de adentro Pero eso quedará para un próximo video El Razer Shop Vinimos solamente para enseñarles el producto final El Cerex ya terminado La razón de por qué habíamos estado tan ausentes de los videos de YouTube Estábamos regresando a este lugar que algunos de ustedes ya conocían Y hemos hecho algunas cositas, algunos proyectos más adentro Entonces ahora se los voy a enseñar Y bueno, sean bienvenidos a el Razer Shop Aquí hemos estado trabajando desde hace varios meses Empezamos labores en diciembre del año pasado Razón por la cual desaparecimos de los videos de Instagram De todo, de TikTok, de todas nuestras redes sociales Y en enero de este año empezamos labores Empezamos los primeros proyectos Obviamente el primero de todos fue el Cerex del Sol El primer hijo del Razer Shop ahora en este 2024 Y nuestro segundo hijo, nuestro orgullo más reciente Este auto de acá Mustang Shelby GT350 2019 Twin Turbo El primer Shelby GT350 Twin Turbo del país Vamos a estarles mostrando un video de este bebecito Muy muy pronto Ya terminado de todo su proceso De todo lo que hicimos para llegar hasta acá Pero eso tendrá que esperar Entonces les voy a hacer un video de este lugar Para enseñárselos en el siguiente Que van a ver que ya no va a ser del Cerex Sino de este lugar De algunos planes como Lo que estuvimos haciendo con el GT350 Con el Mustang y demás Entonces Esto tendrán que verlo más adelante Y aquí está listo Y aquí está listo Y aquí está listo Y la idea de nosotros haber venido hasta acá el día de hoy Es simplemente hacerle un recorderis del trabajo que se le hizo a este CREX del Sol Por cierto, cabe destacar que si bien lo lavamos por fuera, nos hizo falta lavarlo por dentro Recuerden que antes de que hiciéramos este video no había motor Acá a este motor, lo que se le hizo fue un shaving Que es taparle todos los agujeritos y cositas Todo lo que quedó es lo más esencial, lo más completamente necesario Y se hizo de una manera muy funcional Porque usualmente cuando uno hace este tipo de trabajo Retira lo que es la dirección hidráulica Retira el aire acondicionado Y nosotros no queríamos eso La gente oculta las líneas de freno Quitan el filtro de combustible Nosotros no queríamos que quedara algo demasiado tuning Sino que queríamos que fuera 100% funcional Entonces dejamos todas las líneas de freno Dejamos el filtro de combustible en su posición original Dejamos acá todos sus componentes de la dirección A su día original Su sistema de aire acondicionado Y todo al final resultó mucho mejor Porque es un auto que se siente completamente como de fábrica Si no te decimos que es un swap No te darías cuenta de que es otro motor Que no es el que vino originalmente en el auto Entonces eso es como lo chévere de este proyecto O de este swap en particular Con B18C1 Que es el motor que vino en el Integra GCR Y ya ustedes ya lo sabrán Lo tendrán rayadísimo Pero de pronto para la gente que es nueva en el canal No lo sabe todavía Detallitos o upgrades que se han hecho en el proceso Pintamos la tapa válvula de Neuro Wrinkle Como ya les había dicho Este plate que teníamos que es el cubre cables Lo pintamos para que hiciera match con nuestros rines Con el color dorado que intentamos hacer Volvimos a relocalizar el sistema del CATCAN Esta vez dejamos de colocarlo en la parte de atrás Porque nosotros seguimos teniendo nuestra batería en la posición original Entonces decidimos colocarlo acá Justo a un ladito donde está el tanque de expansión del refrigerante Entonces queda como un poquito más escondido Sebas aparte hizo este hallazgo en Facebook Marketplace Le consiguió estas mangueritas del refrigerante Sanco Sport Entonces fue un super hallazgo Tenemos nuestro radiador Mishimoto Upgrade Este es un radiador que es originalmente para K-Swap Y nosotros lo modificamos un poco para que quedara para serie B Tenemos su tapita de Speed Factory del radiador Tenemos nuestra corredita Gates nueva de tiempo Bien bacanita Junto con eso cambiamos también la bomba de agua por otra bomba de agua Gates Entre otras modificaciones agregamos este relojito de presión de combustible Marshall Este nuevo Y todo lo demás con excepción de las bases Era lo que teníamos antes en cerito cuando estaba aspirada Digamos que lo que hicimos fue hacerle un refresh Recuerden que el motor lo armamos con HSP de compresión 11 a 1 Entonces es ahora algo muy cercano a una combinación entre un Type R y un DSR Tiene la compresión de un Type R pero tiene la culata de un DSR Entonces todavía no está tuneado, tiene un mapa base de ONDATA Recuerden que tenemos una ONDATA S300 con Bluetooth Entonces es un carrito que tiene mucho potencial Como lo vieron andando en las tomas anteriores anda perfecto Todavía no lo hemos hecho los primeros PULS a fondo Pero eso lo haremos más adelante cuando cambiemos los inyectores Por unos inyectores que tenemos de 800 CC Y empecemos ya el proceso de tuning para ver cuánto hace en el cuarto de milla Y cuánto marcará en el Dinamo Pero nada, por ahora eso es como un pequeño resumen muy general De las cositas que hicimos ahora en este proyecto nuevamente Por ahora eso es un resumen muy general de las cositas que le hicimos a este proyecto Con lo que cuenta este auto El interior pues sigue siendo el mismo Lo único que digamos que se agregó al interior Vendrían siendo los detallitos de nuestro reloj de presión de aceite Glow Chief que ya lo teníamos en cero Agregamos el medidor Y-Band X-Series que también ya lo teníamos en cero Ustedes nos habían comprado este talcómetro Que dice que es un Dragon Gauges A nosotros nos encantó la cajita Cuando vean el video del taller verán la cajita de este señor La tenemos en display Es como que eso fue un poquito de lo que se agregó Se le colocó aquí un switch Un switchcito para las exploradoras que antes no funcionaban Las tenemos acá controladas por esto Y Cevitas agregó un Mochi Que es esta cosita que está acá De pronto les pondré algún clipcito De cómo se ve Active, ¿no? El se activa solo Déjalo pensar ¡Guau! ¡El Twin Turbo! ¡El Twin Turbo! Tengo que comprarlo ahora ¡El Twin Turbo! Pero nada Yo creo que eso es Un muy buen resumen de las cositas que le hicimos al Cerex Yo creo que este videíto va a terminar por acá La idea es aquí meter todo lo que se le hizo al Cerex El trabajo del Cerex Las tomitas andando y todo eso Para que ustedes tengan una idea De qué ha pasado con este proyecto Desde la última vez que lo vieron Para que entiendan Por qué no habíamos realizado videos Y para el siguiente video Vamos a estarles dando un pequeño tour De el Razer Shop Para que lo conozcan Las personas que todavía no lo conocen Que no sabían que teníamos un taller Puedan ver Cómo son nuestras instalaciones Algunos de los trabajos que ya hemos realizado Y qué es lo que vamos a estar haciendo más adelante Y qué videíto se viene Pero eso será en un próximo video Entonces recuerda que te ha hablado Fer Dale like al video Comenta, compártelo con tus amigos Si no estás suscrito Te invito a que te suscribas Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!